Hola, hola, hola. Miren que I don't know what happened. No sé si me escuchan. Estoy hablando desde mi teléfono porque... Hola. Hola, escucha. Bien, solo déjenme validar el attendance. Hola. Ya le había puesto asistencia a todos. Oscar, sí, está aquí, right? Para poderle agregar la asistencia. Oscar, Oscar, de Señales de Vida. Hola, hola. No sé si me escuchan. Sí, hola. Ok, so... So... Me he quedado aquí en el teléfono. I don't know what happened. Ahí con la computer está totalmente freeze. Hasta hoy acerco la llamada. Que bostezo. Dejen ver si puedo volver a ingresar. ¿Por qué se va a cortar este video? My goodness. El video, el video, el video se va a perder. Pero aquí estoy grabando también. Ok. Anyway, ya se me cortó esto. Esta clase va a quedar cortada, niños. Así que si ven tus videos de ahora, pues es porque se colgó la llamada de la computadora y solo estoy con grabando desde el teléfono. Ay, qué terrible. Eso no me gusta. No me deja hacer nada. Ay, oh, yes. So, let me validate, just validate the attention. Tengo. Thank you, Ana Alicia, Diana Beatriz. Present. Thank you, Ever, Ileana. Present. Thank you, Oscar Tumieles Juan Carlos. Present. Present. Thank you, Lady and Lucia. Present teacher. Thank you, Mario Humberto. Si no se conectó. Oscar. Present. Thank you, Melen Reina. Present. Thank you, Roberto Rosa María. Present teacher. Present teacher. And Santos Alexander. Pachita, aquí está. Santos Alexander. Jessica Insulaima. Present teacher. Perfect. Thank you. Okay, so we are done. It's time. Okay, so. ¿Quién se va a quedar ahora conmigo? Let me see. Lucía, Marcela. Así es. Hoy me toca. Voy a volver a ingresar a esto porque necesito mirarla. Okay, so then the rest, it's time, justo a las 10, so we are done. So I hope to see you tomorrow. Mañana es viernes, el cuerpo lo sabe, pero usted tiene clase, okay? Así es que dígale a su cuerpo que después de las 10, lo sepa, okay? So then, aquí los espero, okay? So thank you, see you tomorrow. And just Lucy me espera un ratito. Good night. 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 Ahorita ingreso aquí hasta el resto de la compra. Ok, permítanme, voy a poner mute acá y voy a hablar aquí más cómodo. Ok, sorry Lucía que no sé, hoy no fue mi día con la tecnología, me falló el Inter, me falló la compu, se me cortó el video. Ay, no me va a tocar unirlo o ver cómo subo dos pedazos porque se me cortó y ahorita estoy grabando con el teléfono. Pero anyway, parte del espectáculo. Gracias. ¿Qué tal Lucía? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente en las clases? ¿Cómo va? ¿Siente que va aprendiendo algo? La verdad sí, he aprendido bastante y es bien amena la metodología que se utiliza porque no se sienten las dos horas. Sí, la verdad que sí, es bien complicado esta hora en la clase, o sea, yo entiendo todos ustedes pues han estado un día entero trabajando y la hora pues uno a esta hora le dan ganas de estar dormido, right, pero más sin embargo pues tenemos que hacer un esfuerzo de estar aquí en la clase. Por eso yo trato la manera de preguntarles y lea aquí, vaya por aquí, vaya por allá para que no se me duerman porque si no terminamos todos dormidos aquí. Sí, no se siente tiempo y más en la parte de cuando compartimos con los otros compañeros, aparte que aprendemos, verdad, lo que usted nos ha enseñado, también nos ayuda para convivir porque somos de diferentes agencias. Entonces, no nos vemos seguidos. Algunos sí se conocen, pero otros no mucho, entonces eso también les ayuda a conocerse un poquito más. Ok, ¿y usted ya había estudiado inglés en algún otro lado? No. No, un curso sí, no había tomado, solamente la última vez fue en la universidad, pero hace como 10 años. Ah, ok, pero tiene buena base porque escucho buena pronunciación y tiene bastante vocabulario usted. Me imagino que llevo los ingles básicos y todo eso. Sí, ahí en los primeros años de la universidad y de ahí hasta lo que me gusta es bastante ver las traducciones de canciones en inglés. Ah, ok, la música es buena, eso ayuda un montón a agarrar vocabulario, ir aprendiendo y qué bueno, qué bueno. Estas clases, pues yo tengo que partir de cero, aunque hay algunos que hablan un poquito más y otros un poquito menos, pero pues yo tengo que hacer un mix ahí, ¿verdad? De todo un poco, pero sí, pues he notado que en su caso no siento que le cueste, sino que va bastante bien. No sé cómo se ha sentido acoplarse, pues a venir a la clase, trabajar en la plataforma. Yo creo que usted va al día con el trabajo de la plataforma. Sí, este, tratamos de que la manera de la lección aprendida vayamos aplicando, la verdad, en la plataforma, porque después se olvida y uno puede tender a confundirse. Sí, no, y lo que pasa también es que se le va acumulando, acumulando, acumulando y después ahí vamos a estar a última hora corriendo, right, para poder terminarlo. Pero, este, me alegro, ¿verdad? Que se sienta bien en la clase, igual, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier observación, usted me puede decir, ¿verdad? Yo con gusto trato la manera de, y gracias porque usted siempre tiene la cámara. Algunos no me quieren hacer caso ahí, me apagan la cámara. El problema no es mío, o sea, por mí no hay problema. El detalle es que Insta4 audita estos videos y todas las personas que no tienen cámara van quedando ahí fichados. Y después ya no les quieren, ya no les quieren, este, activar la beca. Entonces, después dicen, ah, la maestra va, pero, o sea, esto no, no es de parte mía. O sea, usted siempre tiene su cámara, ¿verdad? No tenemos esa dificultad, pero sí, ayúdeme ahí y decirle a los compañeros que no apaguen la cámara, porque después ellos se van a hacer afectados y yo no voy a poder hacer nada, pues, en ese aspecto. Ellos van viendo ahí qué minuto estuvo la persona activa, a veces están hablando y la cámara no está activa. Entonces, eso les va a restar puntos, pero, pues, no es. Y de hecho, dígame. Así es, y de hecho, yo he observado que un par de veces, este, alguien con un nombre extraño está activo. Entonces, imagino que es alguien de Insta4. There you go, definitely. De repente ingresan de Insta4 e ingresan también de inglés corporativo a verificar y cerciorarse que se estén cumpliéndolos. Los requisitos de tener su nombre completo en su cámara y la cámara encendida. Y, pues, yo ya todos los días se los digo, pero no me quieren hacer caso. Entonces, ahí, pues, yo ya no puedo hacer mucho. Este, pero sí, este, lo importante es ir aprendiendo. Acá es un proceso, ¿verdad? No tan rápido, tal vez, como uno quisiera, porque, pues, solo son dos horas, ¿verdad? Son dos horas, pero si ustedes de verdad le ponen interés, toman nota y lo que yo, cositas que yo les digo, como el teléfono, aplicaciones, a modo de ir aprendiendo más. O sea, ir escuchando el inglés, no solo aquí en la clase, sino que durante el día eso les va a ayudar un montón. Les va a ayudar y, pues, sí, esa es la idea, ¿verdad? Que aprenda, que busque un poquito más. Y usted, ¿en qué agencia está? Estoy en la agencia central. O sea, que usted es del propio San Miguel. Del propio San Miguel. Sí, sí, sí. Ah, mira, donde está, hace un gran calor. La verdad, sí. No, pero hace más calor en Santa Rosa de Lima y en La Unión, ahí sí. Sí, hace bastante calor. Sí. Ok, ¿y cuánto tiempo lleva usted en la agencia, en la compañía? Siete años. Híjole, ya, bastante. ¿Y qué es su área? ¿Cuál es su departamento? En los más queridos, auditoría. Híjole, usted se encarga de que las cosas se hagan y se hagan bien. Sí. Ok, ok. La verdad es ti. Sí, bueno, como ya tiene bastante tiempo ahí, me imagino que ya conoce el manejo de todos los departamentos. Pero qué bueno que les dan esta oportunidad de que la empresa les ayude a que puedan ustedes estar en este programa. Y no todos los lugares son así, no todas las empresas facilitan algún apoyo al empleado. Así es, y también depende bastante de la voluntad de los compañeros, porque sí, eso es bastante importante. Porque hicieron la invitación a bastantes personas, entonces, y quienes tuvieron la voluntad, ¿verdad? De aprender, ¿verdad? Que estamos acá. Ok, bien. Y ojalá, ojalá que sigamos, ¿verdad? Yo por mí, pues seguimos, pero todo depende del grupo, ¿verdad? El grupo se debe de mantener. Y ya perdimos a, bueno, una persona que yo nunca la conocí, una señora. Amalia. Ajá, no sé, Amalia. Sí, bien extraño, el caso de ella, ella de San Vicente. Ajá, ella pues ya no está, tengo este, un niño que ya no se conectó, y tengo como tres ahí que están en riesgo, porque no tienen los minutos necesarios, o sea, y como yo les dije desde un principio, o sea, yo no puedo hacer nada, o sea, yo aquí no apruebo ni repruebo a nadie aquí. Así es. Cada quien va haciendo su trabajo y se va poniendo la nota de lo que se ha trabajado, pero ojalá que sí, si no faltan ya y no se desconectan, pueda que lleguen. En el caso suyo va bastante bien, no la he mencionado. Aquí quiero verificar, control de asistencia. Sí, solo dos días creo que entré tarde, pero es porque estaba finalizando la clase que llevo en la universidad. Ah, ok, sí, 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 usted estudia todavía. Sí, sí, estoy llevando otra carrera. Sí, la primera que estudié fue contadoría pública y ahorita estoy llevando este sistema. Ay, qué valor, qué valor. Pero sí, va bastante bien, lleva 48.2, es decir, que dos pelitos le faltan para estar en 50, entonces no, no le ha afectado. Sí, es por esas dos ocasiones que entra tarde, por ejemplo, el martes y ahora que entra en media hora tarde. Ok, pero no se preocupe eso, pues no, no, media vez usted no pierda un día completo, pero ahí cuando se pierde el día completo, ahí sí resta un montón. Pero así no hay problema, no hay problema. Bien, entonces no sé si tendrá alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Este, solamente en lo que he tenido así un poquito de dificultad en la parte de pronunciación, que es que uno a veces le da así como tipo pena, verdad, pronunciar. Entonces, pero creo que en el camino vamos superando eso, porque igual todos nos equivocamos, verdad. Sí, no, y por eso yo trato ahí de que ponerlos a que me ayude a leer y aunque a veces les cuesta, me dicen, es que eso no sé cómo se dice, pero a ellos les ayudo y así, porque la verdad que eso es lo que a la mayoría lo que más le cuesta es hablar. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Hablando y hablando y no tener pena y lo bueno que siento yo que no son penosos, verdad. La mayoría, lo que le digo, lo intenta leer, aunque le cueste, pero lo lee. Y eso es lo importante, que nadie me dice, no, yo no lo voy a leer, verdad, sino que ahí. Le hacen frente, como decimos, pero sí, vamos a, vamos a ya la otra semana, más que todo, más ejercicio de speaking. Sí tenemos que ver parte de la, de la agenda y lo que tenemos en la plataforma, pero más que todo que hablen, 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 hablen y hablen porque, pues sí, esa es la habilidad que a veces más nos cuesta. Así es, porque tal vez podemos entender leyendo, verdad, asociando las palabras, las oraciones, pero a la hora de pronunciar, entonces ahí entra la dificultad. Sí, definitivo, pero bueno, este, vamos a ver qué podemos hacer para poderles ayudar y gracias en serio por, por estos minutos. Lastimosamente solo es una vez, verdad, porque son varios y no me puedo quedar aquí a la medianoche, verdad, pero. Así es, hay razón. Pero por lo menos ahí o individualmente lo voy conociendo un poquito más. Así es, y felicitarle, verdad, por su metodología, porque sí, este, ha sido bien amén a la clase y la mayoría opinamos eso. Ok, gracias. Y ojalá continuemos en el otro nivel. Ay, ojalá, porque ya nos conocemos, vaya, hay confianza, a veces cuando viene alguien nuevo es como, y ya no está el que yo quería o la maestra, el maestro, pero ojalá que sí se pudiera. Eso igual no está en mis manos, yo no tengo la opción de, mire, yo quiero a ellos, verdad, sino que ya ellos organizan sus agendas y los grupos y eso, pero ojalá, porque, pues sí, ya empezamos juntos. Así es, así es. Ok, bueno, Lucía, gracias entonces por el tiempo, espero que nos veamos mañana y pasen muy bonita noche, un gusto. Bueno, gracias, igual, pasen las felices noches y cuídense. Adiós. Bye, bye. Bye. Gracias.